¿Está por aquí? ¿Cómo se pelleaba? Sí ¿Mira ese? No, que estaba... Estaba ahí cansando ¿Cansando? No, este que no está aquí, está dentro de la rama Mira que viene una que ha sido Sí Mira, ahí hay un... este de pico doble ¿Así? Llevaría, ven Allá arriba Mira que bonito Que bonito, mira tío Mira, viejo verde Ahí me quedo, ¿sí? Sí, como dos picas, mira Joder Ahí me quedo, ¿no? Sí Es el cachorro Yo